¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos a Saber y Ganar en Televisión Española. La nueva edición empieza el juego y vamos a recibir ya a los tres concursantes, los tres participantes. En primer lugar, nueva en el programa, Alba Lupiáñez. ¡Adelante Alba! Viene de Blanes, Girona. Bienvenida Alba, mucha suerte. Gracias. Vamos a recibir a un concursante que también viene de Girona, de la capital concretamente. Jordi Bonastre, aquí está. ¡Adelante Jordi! Noveno programa 2120. ¡Suerte Jordi! Y atención porque tenemos a Diego Almagnífico de Madrid. ¡Adelante Diego Aguado! ¡21 programas! Bueno, Diego, salude a Alba, dígale algo, desele suerte. ¡Mucha suerte! ¡Claro sí! ¡A Jordi ya lo conoce, ¿verdad? ¿Se conocen ustedes? ¿Sí han estado en algún duelo? ¡En algún duelo han estado por ahí! Bueno, 10.830, buen marcador. Diego, vigésimo primer programa, suerte, campeón del 2009, magnífico ya. Y vamos a poner los marcadores a cero para que empiece el juego. Saludamos a Alba Lupiáñez. Bienvenida, Alba. Gracias. Viene de Blanes, de la Costa Brava, de Girona. Y está estudiando tercero de comunicación audiovisual. Espero que disfrute de este inmenso plató que tenemos. ¿Le gusta? Sí, sí, muy grande. Muy bonito, ¿verdad? Está además muy limpio, todo muy bien colocado. Y por ahí, por ahí, fíjese, por allí, por algún lugar del plató está Juanjo Cardenal. ¡Hola, Juanjo! Hola, Jordi. No, sí, gracias a los micrófonos podemos hablar normales. Sí, pero es que, claro, es aquello, ¿no? Es como cuando hablas por teléfono con alguien que está muy lejos, ¿no? Que siempre subimos el tono. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, preparado. Ya tenemos los cinco temas preparados. Sé cuáles son, porque tengo el guión delante, por lo tanto, cuando usted diga... Pues vamos, vamos, que luego llegará la parte por el todo y a ver si hoy resuelven ya los concursantes. Las pistas, a ver, a ver, adelante. Cinco temas, cinco títulos. En la frontera, clavelitos, oro parece, diccionario del cocinero y reyes y casas. Pues esos son los cinco primeros temas. Alba, ¿cuál prefiere? En la frontera. Juanjo, ¿en la frontera? Muchas fronteras geográficas, hoy geográficas. Geográficas. A ver. Mucha suerte, Alba, a responder, a elegir siempre entre esas dos posibilidades. Vamos a ver. La buena, la buena. Suerte y tiempo. Gracias. ¿Por qué localidad fronteriza genundense pasará su tren si hace un trayecto hacia Francia desde Cataluña? ¿La Junquera o Porvou? Porvou. Correcto. ¿Cuál es el río que más fronteras delimita en Europa? ¿El Danubio o el Rhin? El Rhin. No es correcto. ¿Qué río es la frontera natural entre Rusia y China? ¿El Amur o el Ingoda? Ingoda. No es correcto. ¿El puente de Orisund une Copenhague y qué ciudad sueca? ¿Gotemburgo o Malmö? Malmö. Correcto. ¿Dos países comparten la isla de Santo Domingo en el Caribe? Uno es Haití y el otro Jamaica o República Dominicana. Correcto. ¿A este lado de la frontera, Irún? ¿Y al lado francés qué localidad? ¿Diarritz o Endaya? Endaya. Correcto. ¿Qué pequeño país africano solo tiene fronteras con Sudáfrica? ¿Lesoto o Zambia? Zambia. No es correcto. ¿Cómo se conoce también el río grande que transcurre por la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Río Bravo o río Colorado? Colorado. No es correcto. Las cataratas del Niágara, frontera de Estados Unidos y Canadá, se encuentran en el... Tiempo, tiempo, tiempo. No entró ya ese enunciado. Las dos posibilidades, las dos alternativas. Y se queda con cuatro respuestas. 80 puntos para Alba. Los primeros hubo ahí algunos fallos. Y atención, Jordi Bonastre. Bueno, ya tenemos dos concursantes de Girona. Son mayoría hoy. Jordi, ¿tiene que temblar Diego? A ver, intentaremos. El magnífico Jordi, profesor de física en la Universidad de Girona. Mucha suerte en este ya noveno programa, Jordi, que está muy bien. Noveno programa. Puede elegir temas tan bonitos como, fíjese, Clavelitos, Oro parece, Diccionario del cocinero, Reyes y Casas. Recomendamos el diccionario porque está ahí y además sé que el autor es el sabio. Sí, pero creo que iremos al oro, ¿eh? ¿Al oro? ¿Oro parece? Juanjo, ¿oro parece? Si parece, ¿no es? Bueno, sí, a veces sí. A veces el oro parece y además lo es. Adelante con las preguntas. Jordi, tiempo. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? A-U-U-O. A-U. Correcto. ¿Qué país sufrió la fiebre del oro durante gran parte del siglo XIX? Estados Unidos o Irlanda. Estados Unidos. Correcto. ¿Con qué misterioso elemento pretendían transmutar el plomo en oro los antiguos alquimistas? ¿Con la piedra filosofal o con el agua regia? El agua regia. No es correcto. Según afirma la tradición católica, ¿qué monarcas ofrecieron oro al Mesías en Belén? ¿Los reyes godos o los reyes magos? Los magos. Sí, señor. Correcto. Según la mitología griega, ¿qué rey convertía en oro todo aquello que tocaba? ¿El rey Midas o el rey Otono? El rey Midas. Correcto. Si usted oye que algo está como los chorros del oro, ¿cómo estará? ¿Muy caro o muy limpio? Muy limpio. Correcto. ¿Por qué nombre se conoce la época clásica y de mayor apogeo de la cultura española? ¿El siglo culto o el siglo de oro? El siglo de oro. Correcto. ¿Qué país es el mayor productor mundial de oro en la actualidad? ¿China o Perú? China. Correcto. ¿Qué recipientes solían emplear los buscadores de oro para esto? Tiempo, 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 tiempo. Nos quedamos sin la pregunta del recipiente. Siete respuestas correctas. 140 puntos para Jordi. Faltó la de la piedra filosofal, Jordi. Y aquí está Diego, como decíamos, vigésimo primer programa. Ya pasó de los 20. Diego, muy bien afianzado ahí en el lugar del campeón. Seguimos adelante. ¿Disfrutando del programa, Diego? Muchísimo, muchísimo. ¿Lo pasa bien? Lo paso estupendamente. Me ha dicho antes de entrar en el plató, en el pasillo, tengo ya la solución, Jordi. Ya lo tengo todo, lo he estudiado todo sobre Alfonso XIII. Te tomaba un poco el pelo, me parece. Ah, es que es muy bromista, Diego. A ver, a ver qué pasa en la parte por el todo hoy. Atención, licenciado en matemáticas, suerte. Gracias. Clavelitos, tenemos por ahí. Diccionario del cocinero y reyes, precisamente, reyes y casas. No cosas, eso es la parte. Me quedo con el diccionario del cocinero. Hombre, Juanjo, el diccionario del cocinero. Sí, señor, vamos a ver en terminología culinaria, que de verdad, para cocinar no hace falta saber todo esto, ni mucho menos. Pero seguro que Diego contestará muchas preguntas. Para hacer una tortilla francesa, que es difícil hacerla bien, no se necesita todo esto. Ajá. Bueno, pues a ver qué aprendemos. Tiempo. ¿Por qué está mal hecho un guiso que se ha arrebatado? ¿Por crudo o por exceso de fuego? Por exceso de fuego. Correcto. ¿Cómo se llama el plato frío, especialmente de carne o pescado, que se presenta cubierto de gelatina en un molde? ¿Un aspic o un tartar? Tartar. No es correcto. ¿Qué hacemos a los alimentos cuando los escaldamos o los cocemos un poco? ¿Blanquearlos o chalarlos? Blanquearlos. Correcto. ¿Qué palabra usamos para referirnos a un caldo concentrado, especialmente si es de pescado? ¿Fumet o garum? Un fumet. Correcto. Si corto la verdura en tiras finas, ¿cómo la corto? ¿En juliana o a la paisana? En juliana. Correcto. Si queremos cubrir con salsa o con una crema un alimento, lo que hacemos es abrillantarlo o naparlo. Naparlo. Correcto. ¿Qué se hace al empapar un dulce en licor? ¿Agasajarlo o emborracharlo? Emborracharlo. Correcto. ¿En qué disolvemos el azúcar si queremos preparar un buen jarabe? ¿En agua o en leche? En agua. Correcto. ¿Qué caracteriza un alimento crocante? Tiempo, 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 tiempo. Bueno, con sus dificultades, Diego, para dar con las respuestas, porque hay que ver menuda lección de cocina. El diccionario, ¿verdad? 140.7 respuestas. Porque, Juanjo, lo de naparlo, ¿tú lo utilizas mucho esto? Hombre, pues sí, por ejemplo, señor Hurtado, si usted hace un solomillo de buey, por ejemplo, a la pimienta verde, pues el hecho de colocar luego la salsita de la pimienta verde encima del solomillo, pues eso sería napar el solomillo, por ejemplo. Ajá. Bueno, pues ya, lo que aprendemos en este programa. Aprendemos cocina también. Qué bien lo pasamos. Alba tiene 80 y Jordi y Diego 140. Y atentos porque ahora llega Pilar, que ya está preparada con su pregunta para que ustedes también jueguen a cada sabio con su tema. Una pregunta y un buen premio. Atentos, atentos. Hola, Pilar, bienvenida. Hola, Jordi. Y sí, aquí estoy preparada para invitarles de nuevo a que jueguen con nosotros desde casa. Nuestra pregunta es del tema deltas y desembocaduras, de cada sabio con su tema. Y si responden correctamente podrán conseguir este magnífico televisor con pantalla plana LCD de 42 pulgadas, alta resolución, sonido digital y con TDT incorporado. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el cultivo característico del delta del Ebro? ¿Es la cebada o el arroz? Si conocen la respuesta, llamen ahora al 905 44 54 64 o envíen un SMS al 27117 con la palabra saber espacio cebada o saber espacio arroz. Ánimo hoy, jueguen con nosotros. Y atención, con estos marcadores llegan las preguntas calientes. Vamos a ver quiénes irán hoy al duelo. Ánimo, Alba, ánimo, que tenemos ahí esa pareja extraordinaria ya. Juanjo, la primera. Las lentes bifocales fueron inventadas por el científico y político Benjamín Franklin, que padecía dos defectos en su vista. Uno era la miopía. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Pregunta para Alba. ¿Era visco? No es correcto, rebote. Hipermetropía. No es correcto, rebote. ¿Era daltónico? No es correcto, presbicia. Vista cansada para los amigos. Sigue Alba por asignación. Segunda pregunta. ¿Qué serie cinematográfica está protagonizada por el detective John McLean? John McLean. ¿A quién envía la pregunta? A Jordi. Hungra y Cristal. ¿Protagonizada por... Willis. Correcto. Muy bien, sigue Jordi. Tercera pregunta. ¿Qué cuadro de Velázquez lo protagonizan el general Ambrosio de Espinola y el gobernador Justino de Nassau, ocupando la parte central del cuadro? ¿A quién envía la pregunta? Alba. Paso. Rebote. El cuadro de las lanzas. O la rendición de Breda. Correcto. Muy bien, sigue Diego. Cuarta pregunta. Presta la atención a la siguiente frase. Pájaro viejo no entra en jaula. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas? ¿A quién envía la palabra? A Jordi. Doce. No es correcto, rebote. Diez. No es correcto, rebote. Once. Claro, tiro al medio, ¿eh? Correcto. Muy bien, Diego, con la frase once. Sigue, Diego. Quinta pregunta. En el Islam es conocido por el nombre de Isa y lo consideran como uno de los profetas más importantes. ¿A quién? ¿A quién envía usted esta pregunta, Diego, ahora? A Jordi. Paoma. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Isaac. No es correcto, Jesús de Nazaret. Sigue Jordi por asignación. Sexta pregunta. ¿En qué parte del Paleolítico aparecieron las primeras manifestaciones artísticas, como la de la Cueva de Altamira? ¿A quién envía la pregunta, Jordi? En el Paleolítico Superior. Con la aparición del Homo Sapiens Sapiens. Correcto. El Homo Sapiens Sapiens. Sigue Diego. Y estamos en la séptima pregunta. ¿Qué celebre academia fue clausurada en el siglo VI? Siglo VI. ¿Le enviarán alguna alba? Sí. Paso. Rebote. La de las ciencias. No es correcto, rebote. La academia de Platón, fundada en el 388 a.C. Y atención al dato, es curioso, ¿eh? Fue clausurada casi diez siglos después. Sigue Alba por asignación. Octava pregunta. Fíjense bien en la siguiente imagen. Esa es la imagen. ¿Saben ustedes a qué ciudad pertenece? Alba, ¿a quién envía esta pregunta? A Jordi. ¿En Hong Kong? No es correcto, rebote. ¿Los Ángeles? Los Ángeles. ¿Ha reconocido...? El teatro chino, si no me equivoco. Sí, señor. El teatro chino de Hollywood. Juanjo, ahí empezaste a actuar, ¿verdad? ¿Recuerdas? Bueno, de figurante, de extras solamente. Exacto. Sigue Diego de rebote. Novena pregunta. ¿Qué organismo de la Unión Europea concede el premio Sajarov a la libertad de conciencia? ¿Y a quién envía esta pregunta, Diego? A Alba. El... Rebote. ¿El Parlamento Europeo? Correcto. Sí, señor. El Parlamento Europeo. Sigue Jordi y atención, Juanjo, porque llegamos ya en este instante a la... A la décima y última pregunta. ¿En qué país norteafricano se registró la temperatura más alta en la superficie terrestre que se haya registrado con 57,8 grados centígrados? Caramba, menudo temperatura. Ahora, Jordi, ¿a quién envía la última pregunta? A Alba. Paso. Rebote. En Arabia. No es correcto, rebote. ¿Egipto? No es correcto. Fue en Libia y allí, Jordi Hurtado, lo primero que hubiera dicho era aire acondicionado, poner el aire acondicionado. Poner el aire acondicionado a tope, a tope, pero no me hacían caso, Juanjo. No me hacían caso. Nada, nada, no me hacían caso. Bueno, pues, menudos marcadores. ¡Ay, cuántos nervios! Alba, que se quedó en blanco. Jordi y Diego, de nuevo los dos van a competir en el duelo. Alba, mucha suerte con el reto. Ahora espero que se recupere en el área de descanso. Alba, tranquila, no pasa nada, es un juego. Suerte hasta ahora. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y atención, llega el duelo de nuevo con Jordi y con Diego. ¿Preparados? ¡Compiten los dos! Ahí están. A los 90 años es el título del primer tema. Reportaje social, el segundo, Marianela, el tercero y Maragato, el cuarto. Jordi, sobre, por favor, ¿cuál prefiere? Pues iremos a los 90 años. Pues atención. El escritor estadounidense J.D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, dejó de publicar hace casi 50 años. Desde hace 30 no concede ninguna entrevista. Salinger tiene ahora 90 años. El único indicio que tenemos de que sigue vivo es que hace poco presentó una demanda en un juzgado. Jordi, ¿cuál fue la causa de la demanda de Salinger? ¿Cuánto apuesta? 80. Vamos allá. Atención. ¿Cuál fue la causa de la demanda? Fíjense, tal vez fue porque le tomaron una foto sin permiso, porque una antigua novia quería vender sus cartas de amor o porque alguien escribió una secuela de su libro. ¿Qué cree? ¿Me hicieron una foto sin permiso? No, no, porque siempre está por ahí escondido, no hay quien le haga fotos. ¿Una secuela de su libro? Sí, sí, un escritor que se hace llamar J.D. California ha escrito la secuela titulada 60 años después. Secuela. Y él demanda. El guardián sobre el centeno. Vamos a ver marcador. Atención, tras el primer tema. Jordi con 200 y Diego en primer lugar con 540 ya. Diego. Maragato. Maragato. Y aquí está la pregunta. Shopo. ¿Puede ganar, Diego, ya lo sabe, puede ganar la Chef 2000, el práctico robot? ¿Quiere conseguirlo, Diego? Sí, desde luego. Ánimo, ánimo, suerte. Atención, porque Chef 2000 es un práctico robot de cocina que no ocupa espacio. Es fácil de limpiar y puede cocinar hasta para 10 personas. Es programable, de uso sencillo y además consume muy poca energía. Llamen, llamen ahora mismo para informarse al 902-1063-10. Llamen ahora y aquí tenemos ya a Pilar. Pilar, ¿qué nos cuentas hoy? Pues les voy a contar cómo disfrutar más de su tiempo libre. Porque con Chef 2000 tienen la solución. Porque le va a permitir ir al gimnasio, salir a pasear, dedicar más tiempo a sus hijos, leer y hasta estudiar. Ya no va a tener que estar pendiente de la cocción, de los alimentos ni de la cocina. Solo tiene que introducir los ingredientes y a disfrutar. Y ahora presten mucha atención a nuestra pregunta del duelo sobre el cocido maragato. Adelante Jordi, cuando quieras. Gracias Pilar. El cocido maragato se sirve siempre al revés. Fíjese. Primero las carnes. A continuación, los garbanzos con el repollo. Y finalmente, la sopa. Se llama maragato porque nació en la Maragatería, que es una comarca de la provincia... Lo saben ustedes. Claro que sí. La provincia de... Apueste. Apuesto 100. Apuesta 100, la maragatería, comarca de... ¿De qué provincia? De León, de Zamora o de Salamanca. Creo que es de León. Muy bien, el cocido maragato es un plato muy celebrado en Astorga, León. Efectivamente, la maragatería. Enhorabuena porque Diego acaba de ganar la chef 2000. Felicidades, Diego. Muchas gracias. A disfrutar también en la cocina. Muy bien. Ustedes podrán conseguir el robot de cocina Chef 2000 y su imprescindible Turbo Mix por solo 22,95 euros al mes. Y además de regalo, una fantástica videocámara multifuncional. Llamen ya para informarse al 902-106310. Ya lo saben, por menos de un euro al día, la Chef 2000 y la Turbo Mix pueden ser suyas. Seguimos. Marcador. Jordi, vamos a ver. Vamos a ver. 150. Ánimo. ¿El reportaje o Marianela? Reportaje. Pues... A principios del siglo XX, un fotógrafo decidió empezar a usar su cámara como instrumento para denunciar las injusticias de su época. Sus fotografías acerca del trabajo infantil causaron tal impacto que ayudaron a impulsar nuevas leyes que reglamentaron el trabajo infantil en los Estados Unidos. Jordi, tras ver las imágenes, ¿sabe quién fue este influyente fotógrafo y reportero social? ¿Cuánto apuesta? 60. 60. ¿Quién retrató la explotación infantil, como hemos visto? ¿Quién fue? F. Arnold, fue Luis Hein o Jacob Ruiz? Jacob Ruiz, ¿no? F. Arnold, fue Luis Hein. Esa es la respuesta correcta. Retrató la explotación infantil, influyente fotógrafo y reportero social. Marcador. Bueno, pues Diego, ahí está en primer lugar. Diego, menudos duelos, como deja ante Girona. Marianela, como saben ustedes, es una huérfana, pobre y fea, enamorada de Pablo, un joven invidente, apuesto y de buena familia. Pablo también la ama por su carácter dulce y generoso, pero cuando un cirujano logra devolverle la vista, Pablo abandona a la fea Marianela para casarse con su bella prima. Es la vida. Despechada y abandonada, Marianela muere de amor por Pablo. Diego, qué escritor que también estuvo aquejado de ceguera es el autor de Marianela. Apueste. 40. Autor de Marianela. Seguro que lo saben. Fue Pío Baroja, tal vez Félix López de Vega o Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós. Sí, señor. Marianela de Pérez Galdós. Efectivamente. Y con el recuerdo a Marianela, la obra de Galdós, hasta aquí el duelo y marcador final. Diego, 710 y Jordi... No, 700... No, no, es algo menos, ¿verdad, Jordi? Bueno... ¿Qué va a hacer? A calcular, Jordi. Por favor, ¡adelante! Llega el momento de la prueba de cálculo mental. Los grandes aficionados a las matemáticas disfrutan también con esta prueba. El matemático está en la parte y el físico en la calculadora. Jordi, ¿dispuesto? Mucha suerte y atención. Cambio de ambiente, luz de calculadora humana. 30 segundos, tiempo. ¿14 por 3? 54. No, 14 por... 26, 56. No, 14 por 3. 42. Eso. Menos 15. 27. Más 37. 64. ¿Por 2? 128. Más 26. 154. ¿Entre 2? 77. ¿Y menos 43? 34. 34, sí, señor. Muy bien, muy bien, Jordi. 70 más al marcador de Jordi Bonastre de Girona. Y total... Ahí está, bonito ya total. Nos vemos ahora en la parte por el todo. Y saludamos ya a Diego. Aquí está abonado a esta prueba de nuevo Diego Aguado. Muy bien. Diego, 1.700. Atención a las tres pistas. Aquí tengo los datos y al sabio ya preparado. Juanjo, por favor, recordemos aquella primera pista. Esto no ha sido más que un petardo. Esta es la primera. La segunda. Despacio. Muy despacio a palacio. Y la tercera con esta pregunta. ¿Sabe algo mi madre? ¿Cuál es el todo, Diego? Bueno, todos sabemos que son episodios de la vida de Alfonso XIII. El autor de las frases, por lo tanto, usted... Alfonso XIII. Se inclina por Alfonso XIII. Bien. La primera. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto es solo un petardo? ¿Dónde lo dijo? Yo creo que lo dice también en el atentado que sufre en su boda. Tal vez para quitarle importancia. Pues ya no podemos salir, Diego. Porque lo del petardo... Es que sufrió muchos atentados a lo largo de su vida. Pero no lo dijo en ese instante. Por lo tanto, vamos rápidamente al rebote y oportunidad para Jordi. Por 1.600. Pues también igual, Alfonso XIII. A ver, lo de la parte del despacio es lo del atentado, creo yo, que se lo hizo a los caballos. Es decir, ¿usted cree que lo de despacio, despacio a palacio lo dijo en el atentado que sufrió? Porque fue un carruaje y que, como diciendo... ¿El día de su boda? Sí, que salió ileso y se lo decía a los caballos. Bueno, a los caballos no. Se lo diría, en cualquier caso, a quien llevaba, ¿no? Ah, bueno. El carruaje. Bueno. ¿La primera? ¿No ha sido un petardo? Como no sería la... No, porque el primo Rivera no fue... No, ya no vamos bien por ahí. Ya no vamos bien por ahí. Ay, Jordi, ahí ya nos perdemos. Tenemos poquito, tenemos poquito. Alba, por lo tanto, su oportunidad rebote por 1.500. Alba, primer programa. ¿Es capaz de dar la solución a las tres? Bueno, el atentado del 1906. Hay mi 806, que es este, el de despacio a espacio, se lo dice al corchero. ¿La tercera frase puede ser cuando ganan, bueno, cuando la echan del trono, 31? No. Porque en el programa anterior ya dijimos que ya la madre había fallecido. En el 29, por lo tanto, ahí ya no podía ser. No. Y nos vuelve a faltar... No ha sido un petardo. Solo ha sido un petardo. Nos falta eso. Por lo tanto, 500 euros más para el próximo programa, atención, que será ya la sexta jornada. Y son siete solo. 2.000 para el próximo. A ver, a ver si ya nos dan la solución a cada una de estas pistas, a cada una de estas afirmaciones de Alfonso XIII. Y hoy el marcador de Diego Aguado con 710 llega a esta cifra espléndida. Diego, enhorabuena. Muchas gracias. A por el 22, 22, 22. A seguir. A por el 22. Y Alba. Tranquila, ahora ya. Olvídese de todo y a escuchar a Juanjo. A por el reto. Suerte. Y atención, Juanjo, vamos ya con el reto. Adelante, tiempo. Dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo ligeramente. Paso. Despoblado, solo, inhabitado. Desierto. Correcto. Revelación secreta, noticia reservada. Paso. Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía. Albarán. Correcto. Bordar en la ropa las iniciales de su dueño. Marcar. Correcto. Excesivo, sumo, exagerado. Paso. Grupo de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios o para ciertos fines. Paso. Dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo ligeramente. Insinuar. Correcto. Revelación secreta, noticia reservada. Paso. Excesivo, sumo, exagerado. Ex... Paso. Grupo de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios o para ciertos fines. Cuadrilla. Correcto. Revelación secreta, noticia reservada. Tiempo. Tiempo. Nos ha quedado dos, solo dos palabras. Con... ¿Era, Juanjo? Con... Una revelación secreta es una confidencia. Una noticia reservada. Y excesivo, sumo, exagerado, pues extremo. Extremo y confidencia quedaron esas palabras, ¿eh? Una revelación secreta. Una confidencia. Alba, quedaron las confidencias. Alba, hay muchos nervios, ¿verdad? Bueno, Alba, la experiencia... Muy bien. Ha sido cortita, pero para nosotros siempre es un placer conocer a todos nuestros espectadores cuando pasan por aquí. Muy bien. Aunque sea un solo programa. Alba, mucha suerte. Gracias. Que vaya bien. Suerte. Gracias. Un saludo a Blanes. A Girona. Gracias. Alba Lupián. Gracias. Suerte. Bueno, esta es nuestra confidencia. Esperemos que en el próximo programa resuelvan la parte por el todo. No se lo pierdan. Gracias a todos. Y aquí cada día con ustedes. Saber y ganar. Suerte. ¡Suscríbete al canal!